¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes por qué son rojas las anémonas? Estoy a punto de saberlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Afrodita iba a estar satisfecha He salido con vida de milagro Nunca habías estado más hermosa, Afrodita El salón de los dioses me encanta, de verdad Pero creo que necesitaba ser algo más... Yo Algo más no, mucho Derroté a las bestias de Tifón, como me pediste Oh, pero qué gran noticia ¿No habrás conservado alguna de sus pieles? Necesita un abrigo nuevo Ah, vaya, pues no Ya las cogeré yo misma Esas criaturas eran horrendas, pero su pelaje era exquisito No me habrás pedido que las mates solo para hacerte un abrigo, ¿verdad? Desde luego que no, ¿por quién me tomas? Hermes Ya tenemos las pieles ¡Por fin! Toma esto, Fénix Una recompensa La esquina Una recompensa De repente, ¿qué te Regionara festivales? En Últ'das Mejor